Pero sí, hago fotos de todo el equipo. Es una de esas cosas que se hacen para matar el tiempo. Aquí está. ¿Podemos hablar? Con gusto. ¿Pero qué le dirás a Gisborne? Dile que no lo lleve en público. Él no lo sabrá. ¿No parecéis como otras novicias? Ni vos como otras abadesas. Hay un envío de plata que pasará por el camino del norte y va de camino para interceptarlo. ¿Tú? Sí, yo. No lleva guardias para no llamar la atención. Me lo ha regalado mi madre por nuestro compromiso. Es lo único de valor que tenemos en la familia. Con esto me basta. Gírate. Chau. 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 Me lo ha regalado.